Hola que tal amigos, bienvenidos a esta semana es especial navideña y la portada ya está lista Leila Shancalini nos acompaña esta semana de la portada, y que portada, mire nada más, eh Un Santa Claus muy bello, va a ser una navidad que increíble Y las vamos a recibir aquí, ella viene acompañada de unas amigas modelos importantísimas También que han participado en diferentes producciones y también en revistas Vamos a deleitarnos la pupila y hacer unas actividades muy entretenidas para usted y su familia Allá en casita, en este especial navideño, así es que le damos la más cordial bienvenida a Ragazza Models, welcome girls, woo, ¿cómo están? Hola, qué bárbara, hola, ay, 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 hola, ¿cómo estás precisamente? Bueno, no lo traje, no lo traje el día de hoy, sí, sí, castigo para mí Ay, qué hermosas están, eh, felicidades Gracias A ver, cuénteme una cosa, la que está en la portada eres tú Leila Leila, oh, divina, ¿te gustó la portada? Me encantó, muchas gracias, muah Perfectísimo A usted el aviso Después van a seguir ustedes, chicas, eh Obvio Aquí ha sido un especial para ustedes Easter Bueno, ustedes participan en alfombras rojas, desfiles de modas, en producciones, en todo películas, TV series ¿De verdad? Sí ¿Y sus videos? ¿También? Claro, bailamos, cantamos, todo De todo Wow Bueno, cocinas, ¿no? No, no cocinas No, cocina ¿Quién plancha? ¿Quién lava? O sea, háblenme de eso Por si no, por si no, por si no, por si no Por favor, no Oigan, qué buena onda tenerlas aquí Pues miren, les explico Este va a ser un especial navideño Y el día de hoy quiero hacer algunas actividades para que la familia conviva con su familia Ahí en casita, ¿les parece? Pues me parece, me encanta Vamos a darle algunas ideas al público para que se divierta ahí en casa Así es que acompáñenos esta noche que va a estar espectacular con Regatza Models ¡Uh! Pues ya estamos de este lado del estudio donde vamos a realizar la primera de las actividades que las familias pueden hacer Para la convivencia familiar, obviamente, ahí en su casa, en la noche navideña Chicas, ¿cómo están? ¡Hola! Muy bien Por este lado tenemos a... Máxima Giordano ¡Hola, chicos! Máxima, ¿cómo pasas tus navidades, Máxima? Con Leila Con Leila O sea que ustedes, por ser modelos Bueno, déjame presentar también acá, ¿quién tenemos de este lado? Milena Rivero Milena, ok, a ver, chicas, ustedes por ser modelos, me imagino que se la pasan trabajando Claro, por supuesto ¿No extrañan a su familia, de repente? Mucho Sí ¿Cierto? Mucho, pero estamos lejos, entonces uno ya crea la familia de uno en la ciudad que elige vivir, así que... Nosotras somos familia Claro, porque es que las trajo un sueño, ¿no? Claro Somos un sueño Están del sueño, eso, sí, ¿qué tal, eh? Están del sueño Oigan, ¿qué recuerdan ustedes que hacían en las navidades? Por ejemplo, Máxima, ¿tú qué hacías en tu casa en las navidades? ¿Qué recuerdas con tu familia? Uy, bueno, gracias a Dios mucha comida Gracias a Dios Venía Papá Noel siempre, nosotros somos seis hermanos Así que, y tenemos muchos primos, así que siempre venía Papá Noel a las doce En Nochebuena Oye, ¿y mis cuñados todavía están allá? Mis cuñados Digo, perdón, ¿tus hermanos? ¿Tus hermanos todavía están allá? Esperando Ya Esperando, sí, sí Entonces, sí, como ya celebramos el 24 a la noche Ya acá se celebra más el 25, ¿no? Sí Entonces, sí Pero bueno, celebramos los dos, a los argentinos nos gusta la fiesta, así que... Desde Argentina Desde Argentina Un pequeño, en fin Ay, perdón, ya se nos cayó aquí nuestra amiga Leila Leila, no te caigas, por Dios Oigan, este... Bueno, por este lado, ¿tú qué haces? ¿De dónde eres tú? ¿Tú dependes de Argentina? Bueno, no, yo soy mitad colombiana y mitad rusa Pero es que estás una parcera rusa Una parcera rusa Perfectamente rusa ¿Y qué más, pues, parcera? ¿Cómo la pasaba allá? ¿En Colombia la pasabas con navidades? Más que todo en Colombia, bueno, la tradición, lo que más extraño son... Nosotros hacemos novenas que van de casa en casa y vas comiendo buñuelos Y cada semana vas a una casa diferente, donde un familiar diferente Correcto O sea, de gorrona, así le decimos en México ¡Gorrona! ¡Gorrona! ¡Comer gratis! Por el acento de ella, fíjate bien lo que es conocer, ¿eh? A ver, a ver, a ver Por el acento de ella, colombiano, ella es de Bogotá Sí Así que más vale que... Ella va a empezar No se abre más Los dados van para este lado Ahora, ¿cómo es la dinámica? Vamos a explicarla Estos guantes de cocina se los va a poner máxima Y va a intentar abrir este regalo, que es un regalo real Hay algo aquí adentro que es para quien lo abra Y esta muchachita linda va a girar los dados Hasta que ella saque un par de números iguales Entonces el regalo gira para ella y ella va a hacer el intento Y después los dados corren para mí Y hasta que yo saque un par Y así va a ir girando Quien abra primero el regalo Se lo queda Listo ¿Listo? ¿En serio? ¿No queda otro regalo? Sí, hay algo aquí adentro Hay algo de regalo Ahora, no pueden usar dientes No pueden usar otras No te vayas, mi amor Acuérdate, hasta el 28 nos vamos Oye, no pueden usar dientes Ni cualquier otra parte de su cuerpo Porque veo partes muy bonitas que pueden usar Pero no la pueden Son muy... Son partes muy poderosas ¿Qué estás viendo, Leila? Ella no puede abrir solamente No, yo sé Ella se vende el regalo acá Y olvídate, eso está abierto Esto se ve muy familiar Ok, 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 bueno Esa actividad es para otro programa En fin Ok, ¿Lista, Máxima? Dale, vámonos Vámonos en 3, 2 ¡Adelante! ¡Venga! ¡No! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Pas! ¡Adelante! ¡Sí, ya! ¡Eso está rápido! ¡Venga! ¡Tienes que hacerlo rápido! ¡Dale, dale! ¡Shut! ¡Ahí está! ¡Pas! 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 ¡Ya le abrió una parte! ¡Ya le abrió una parte! ¡Dale, Leila! ¡Dale, Leila! ¡Dale, porquito! ¡Ay, Rafa! ¡Oh, my God! ¡Ay, va, va! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Ay, está! ¡Ah, ok! ¡Más, Max, y va! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, Max, y va! ¡El Pasa que se lo quise! ¡El Pasa que se lo quise! ¡Abrelo! 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 ¡Oh, my God! ¡Abrelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Leila! ¡Tú puedes! ¡Abrelo! 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 ¡Ganamos! 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 ¡Ey! ¡Pero la mía estaba mejor! ¡No! ¡Mejor producida! ¡Ven nomás! ¡Oh, my God! ¡Qué belleza! ¡Pero qué desastre que hiciste! ¡Ella es un osito muy sexy! ¡El aplauso para las ganadoras! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Esa es otra de las ideas que pueden hacer en casita! ¡El osito de nieve! ¡Ya no pueden ni siquiera ustedes decorar! ¡Compré mucho papel! No hace falta tomar porque ya te marea directamente. Es una forma muy sana de divertirse. Muy sana de divertirse. ¡Señores y señores! ¡Vamos! ¡A regresar!